Así como yo, hay muchos niños que viven muy lejos de sus colegios y quieren llegar temprano a estudiar y conocer nuevos caminos. ¿Te gustaría ayudarles a cumplir uno de sus sueños? Haz un aporte económico para reparar o comprar más bicis. Ayúdanos a pedalear nuestros sueños. ¡Es muy fácil! ¡Gracias!